¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Udo, con mucho gusto desde las inmediaciones de Palacio Nacional, específicamente desde frente a la valla que se ha ubicado desde el pasado jueves en estas inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Todo más que listo, como vemos por dentro, pudimos recorrer esta parte por dentro, el reforzamiento, incluso soldada a las vallas de seguridad esta madrugada con soldadura de acero. Todo listo, vemos a las antimotines ya preparadas con extintores, con palos también para poder contrarrestar lo que les avienten las manifestantes, bombas monotovia, incluso previstas. Vemos las inmediaciones también de la Suprema Corte de la Nación, ubicadas ya con doble refuerzo por dentro y por fuera, así como también el contingente de policías antimotines, obviamente buscando tener todo. El grupo de bomberos también apoyando con extintores y también, en el caso con mangueras de agua, desde las interiores de Palacio Nacional, a fin de evitar que algún artefacto pueda generar algún daño en las puertas. Como les hemos mencionado, se han reforzado con pintura especial, antiincendio, a fin de evitar que esas puedan quemarse. Ya hay colectivos, ya hay féminas, buscando hacerse presentes este Día de la Mujer. El presidente López Obrador ha mencionado que no va a coartarse el derecho a la manifestación. Obviamente vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Les informo con mucho gusto, Carlos Guma.